Año 2022, después de un montón de complicaciones, llega la inflación desatada. Los gastos se multiplican y las cuentas no salen, y menos para una marca pequeña como la nuestra. Consecuencias. Nos tiramos todo un año sin poder comunicar. Un desastre. Así que nos pusimos a pensar y dijimos, si en plena crisis de 2008 nacieron el co-living, el crowdfunding o el car sharing, ¿por qué no crear ahora el ad sharing? ¡Por esto lanzamos! ¡Anuncios apaches! Una idea sencilla para compartir el spot y pagar menos. Con esta premisa hicimos una pieza de lanzamiento que era una convocatoria para todas las marcas que quisieran sumarse. ¿Tu tío tiene taller mecánico? ¿Tienes un bar? ¿Eres el CEO de un multinacional? Y pues las marcas comenzaron a sumarse. Empezamos a llegar a acuerdos con aquellas que encajaban más con nuestro ADN. Y en menos de dos semanas, lo que parecía una locura, comenzó a cobrar sentido. ¿Qué se trancó, Jaién? ¿Qué se trancó mi vida? ¿Qué se trancó, Jaién? ¿Qué se trancó, Jaién?